Todos los vecinos que estamos aquí hoy presentes estamos agradecidos y contentos por la nueva plaza que vamos a tener. Nuestros niños van a poder jugar y van a poder andar en bicicleta y nosotros venir a tomar un café o un mate o reunirnos a la tarde y hacer la caminata y la gimnasia porque también nos han puesto juegos para las personas mayores. Estamos muy contentos, muy agradecidos del Intendente Tamayo, el único que se acordó en 35 años. Ellos sí respondieron a nuestro pedido, estamos orgullosos del Intendente que tenemos y de los vecinos que van a cuidar todo porque nuestros niños lo necesitan. La iluminación, por favor, hay que sacarse el sombrero, todas nuestras luces LED cuando antes... Nos daba miedo salir a la calle porque estaba todo oscuro, ¿no? Teníamos un espacio verde abandonado prácticamente, los árboles secos, no teníamos plantas, no teníamos un caminito por donde cruzar la plaza y los juegos mismos no estaban. ¿Qué era esto? ¿Dónde estamos ahora? No, estaban muy feos, no se podía a veces andar, queríamos venir por lo menos a tomar mate acá, eran muchos árboles, pero ahora estamos felices. Muchísimas gracias por todo, por lo que se ve y esperemos, tenemos para gimnasia todo. Así que, ¿qué más queremos? No era nada, era todo oscuro, no había luz. Y bueno, ahora realmente es una plaza que se merece venir uno a tomar siquiera unos mates. La verdad que es re lindo, re lindo ver este lugar, como ha cambiado, conozco el lugar, sé cómo fue cambiando, sé cómo fue cambiando el barrio Ampía también. Quedan cosas por hacer, siempre, pero siempre estuvimos en esos momentos, en eso escuchar a los vecinos para que cada detalle de cada plaza, cada boulevard que hemos mejorado en el barrio Ampía, que se está cuidando y eso es buenísimo porque yo veo a los vecinos que cuidan el frente, eso es algo muy lindo que se está cambiando, no solamente en el barrio Ampía, sino que en cada una de las plazas, las más de 75, 80 plazas que ya hemos remodelado y hemos hecho nuevas en la ciudad, y eso va cambiando, y eso es algo maravilloso. Y hay algo muy lindo y muy interesante en esta, puntualmente esta plaza, que empezamos a forestar a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad, con plantas nuevas que nosotros mismos hacemos en el nuevo vivero que tenemos, que es en el centro de disposición final, ahí hemos puesto un vivero municipal donde nosotros hacemos las plantas y las trasladamos y las plantamos. Más allá de esas plantas, las vecinas que también nos han donado plantines para que tengan en su plaza. Y eso también es maravilloso porque cada una de esas plantas hacen propia de cada uno de los vecinos este lugar. Re feliz por esta plaza, por el hornero, por los vecinos, así que felicitaciones a todos. Muchas gracias. Gracias.